Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy es hojaldre relleno. Hoy con esta receta no se puede ni parpadear porque se prepara en un abrir y cerrar de ojos. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y claro esta receta no se podía empezar de otra manera sino con el hojaldre. Vamos a necesitar dos hojas de hojaldre y yo os recomiendo que el hojaldre esté bien frío para que luego se nos formen esas capitas en el horno. El hojaldre que yo voy a utilizar en esta receta es redondo como estáis viendo pero si el vuestro es cuadrado o rectangular perfectamente podéis seguir con los siguientes pasos de la receta. Vamos a rellenar nuestro hojaldre con jamón serrano perfectamente. Que el jamón no os gusta, lo podéis cambiar por cualquier otro ingrediente. Seguimos rellenando y ¿con qué vamos a rellenar? Con jamón cocido y lonchas de queso, en este caso es lo mismo. El queso vamos a utilizar el que a nosotros más nos guste y si el jamón cocido no nos gusta, lo mismo que con el jamón serrano, lo cambiamos por el ingrediente que a nosotros más nos guste. Completamos todo el relleno así cubriendo toda la base del hojaldre y os estáis dando cuenta que yo no estoy llegando hasta el final del hojaldre. He dejado aproximadamente un dedo sin rellenar. ¿Por qué? Porque le vamos a pintar con un huevo batido. Batimos un huevo, pintamos todo alrededor, porque el huevo va a ser nuestro pegamento en esta receta. Una vez ya lo tenemos bien pintado, colocamos la otra base de hojaldre, quitamos el papel, le damos marcha rápida y ahora, una vez ya lo tenemos colocado, estáis viendo que le estoy dando ligeramente, no hago mucha presión, así, con la yema de los dedos, para pegar un poquito la lámina de arriba con la lámina de abajo y la función de pegado lo va a hacer el huevo. Una vez este paso ya lo tenemos, vamos a pinchar ligeramente, nada, con un palillo, una brocheta, lo que tengamos en casa. Pinchamos y una vez este paso ya le tenemos, de nuevo vamos a pintar de huevo toda la parte de arriba de nuestro hojaldre. Una vez este paso ya le tenemos, nos viene una parte opcional, que es el añadirle sésamo por encima, que no os gusta perfectamente así, tal y como la estáis viendo ahora mismo, se puede llevar al horno y listo. O también os puedo dar otra idea, que es añadirle queso rallado por encima, que también le va ideal. Una vez ya la tenemos preparada, nos la llevamos al horno, horno a 200 grados centígrados con calor, arriba y abajo durante unos 25 a 30 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. ¿Trancurrido el tiempo? Aquí ya lo tenemos. ¿Habéis visto? Una cena súper rápida. En un abrir y cerrar de ojos la tenemos lista. Cena, comida, picoteo, nada. Es perfecta para cualquier ocasión. Cortamos las porciones para que veáis cómo queda el bocado por dentro, pero mirad qué maravilla. Uy, ¿cómo quema esto? Madre mía, mirad el queso fundido, pero me estoy abrazando. Mirad el queso fundidito cargado de sabor. No me digáis que no. Una tentación. Mirad qué maravilla. Mirad qué delicia de bocado esto. Igual que lo hemos preparado en un abrir y cerrar de ojos, ya os digo que también desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Nada, otra receta que os animo a que hagáis en casa, porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la pequeña lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. Gracias. Gracias. Gracias.